Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido Sobre creer me puse a llorar al saber que te sigo Es inútil que quieras buscar otro amor contigo Porque soy y seré sin igual la que más te he querido Y es en vano que quiero olvidar por más que lo he fingido Y es por eso que me vengo implorada en la sed que regreses conmigo De rodillas le pido al Señor el que me quita el castillo Y que intentes saber que yo soy la que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar te prometo por mí Que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío Y te voy a adorar al saber como nunca he sentido Porque soy y por siempre seré la que más te he querido Bienvenido Alfredo Rodríguez Lidia Rosa Hernández Lila Honor para mí Bruno Lidia Rosa Hernández Lila Y el señor Génesis De rodillas le pido al Señor que me quita el castillo Y que me quita el castillo Y que te dejé saber que yo soy la que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar te prometo por mí Que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío Y te voy a adorar al saber como nunca he sentido Porque soy y por siempre seré la que más te ha querido ¡Bravo! 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 ¡Bravo!